vamos a compartir amigos un poco más de warship ahora con la cuenta principal 7 7 motores y ahora amigos estoy en siete salas ya jugando con helicópteros con amarillo naranja y lo próximo ya en desbloquear va a ser el daño de tropas que la verdad que se nota un montón la falta que hace no sea se nota un montón porque en los tiempos de los otros jugadores que están también en siete motores hay una diferencia de 10 15 segundos con todos los jugadores a veces diferencia de 5 10 segundos pero digamos la mayoría de batallas que jugado contra 7 salas siempre está casi la misma diferencia y pierdo por unos segundos nada más y se nota digamos que si tuviera un poquito más de año tropa yo creo que los tiempos serían mucho mejores también otra cosa que me di cuenta el doble escudo que también en algunos diseños el doble escudo la verdad que favorece un montón que hace que el diseño aguante mucho más yo tampoco no tengo el doble escudo es otra cosa que también después deberíamos volver después obviamente de pillar la salud al 140 por ciento deberíamos volver por doble escudo por ejemplo este rival tiene el 150 en daño en tropas tiene el 140 de salud estructura por suerte no tiene el doble escudo porque éste ya sería imposible de tumbar el mano éste ya éste ya tiene todo está casi completo completamente maxiado podríamos decir no tiene absolutamente todo así que muy bien vamos al ataque como convengan al fondo tiene lanzacohetes dinamitero mantiene bastantes cositas la verdad yo no sé si ahora la noche llegó a sacar el daño de tropas o lo saco mañana pero bueno ya estamos llegando al final del árbol yo también ya estoy a punto de maxiar me recuerden que todavía creo que faltan 10 o 11 días no sea tenemos tiempo la verdad tenemos bastante tiempo todavía para dar pelea y llegar al legendario esta season tenemos tiempo todavía así que bueno no vamos obviamente no vamos a hacer de los primeros en llegar a legendario pero lo importante es que lleguemos ok la verdad que estamos bastante bien por ahora después quedando en lanzabichos ahí este el burit y el los matones que va soltando el amarillo la verdad que hacen un aguante increíble ahí para ir rompiendo todo rápido vamos reponiendo un poquito la salud de los helicópteros venga ya a motores tiro full bombas si 27 si 27 a este diseño que tenía ya el 140 por ciento de salud estructura tenía una banda de salud y se nota que es resistente el diseño y eso como digo no tenía amigos el doble escudo el rival 25 ua este rival no es no es un buen no es un crack atacando pero este aunque no tiene el doble escudo me ha costado un montón por por tener más salud estructura si durísimo el diseño ese vamos a la siguiente batalla a ver bien otro rival de siete motores pero te tiene en la otra plataforma así acá es mejor llevar el puño eléctrico si o si el puño eléctrico voy soltando ya el bullet puñetazo del bullet excelente la verdad nada bullet que cojo amigo el bullet tiro el puñetazo para el otro costado donde no me sirve a ver bullets a veces hace mancana a veces hace mancana de los últimos años yo creo que 2 me sirve no 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 me sirve Bueno amigos Últimos Tres motores ya Y va lento el ataque Vamos tortuga el ataque Pero bueno Tiro Full bombas al motor 2.2 Hace rato hice 2.7 Más o menos similar En los tiempos Este diseño diferente Diferente a la otra plataforma Pero los tiempos casi por ahí son iguales Y podemos ver a un rival Este si es un poco más decente 2.15 Contra el de hace rato Que apenas había hecho 2 minutos Bueno ahora si Con este cofre ya tengo para Sacar el prototipo Acá obviamente el dinamitero La mejor opción Y ahora si amigos En el siguiente cofre son 20 fichas 36 No amigos no me alcanza Ni con el siguiente cofre Faltan 2 cofres Para pillar el Dos cofres para pillar el daño de tropo Amigos recién Que macana Pensé que en el siguiente cofre ya lo podía sacar Vamos al ataque del rival Y veo donde meto el dinamitero Este rival abre para todos lados Separa Separa todo full Y a barrer no más No tiene muchas opciones Una vez que rompe el motorcito ya Bien el dinamitero lo voy a meter al centro Creo que al centro la mejor opción Ahí Ahí está perfecto Vamos a la siguiente batalla Y bueno entonces mañana tendríamos el daño de tropas Y no sé que más viene después del daño Energía Bueno mañana entonces tendríamos daño de tropa Más energía de cañonera Y la salud estructura final Después de la salud estructura Vamos a ir a pillar Bueno este nodo es un lanzacohetes Y pillamos el 50 más de daño de tropa Ya con eso amigos Estaríamos Modo Abusivo la verdad Con un 100% de aumento en daño de tropas Más un 50 de salud estructura Yo creo que con eso deberíamos tener suficiente Para meternos ya Dar buenas peleas Unas buenas peleas y Y meternos ya A legendario Yo creo que sí Tendría que ser suficiente El 100 de daño Más el Más un 50 más de Salvo estructura Más un 50 más de Reacomodamos los helicópteros El dinamitero amigos Que pesadilla esa porquería de defensa Vengala ya Vengala ya Vengala el último motor Tiro full bombas 2.16 Este diseño amigos Se nota que no tenía la salud estructura Que el diseño cayó Muy facilito Muy rápido Cayeron los motores Y vamos a ver el ataque al rival El rival igual tampoco se queda atrás Porque yo tampoco al no tener la salud Tenemos miren la misma cantidad de salud amigos 90% de estructura los dos Y se nota que cuando un rival Tiene poxa la estructura Lo barris súper fácil Con dos minutos ¿Cuánto? Dos minutos 15 le hice Dos minutos y 16 Muy facilito la verdad Sin problemas Dos días al rival Bueno esta la ganamos Muy bien Siguiente batalla Igual también amigos En esta cuenta principal Ya se me terminó Lo que es la tropa infinita Pero la verdad que igual No importa mucho Porque al jugar con helicópteros Igual dura digamos Igual dura la tropa No es que se me acaban rápido Por ejemplo De los ataques que llevo compartiendo Ahora mismo Que ya son como 3 Veamos cuántas tropas he gastado Me quedan todavía 11 naranjas Y amarillos no he perdido ninguno 3, 4 Son 6 Y me quedan He perdido unos 2 3 naranjas Si Creo que un naranja por ataque Más o menos he perdido Así que Dura Pongámosle dura Como para 20 ataques Pongámosle 20 ataques Si el ataque sale perfecto Si los ataques salen perfectos Capaz que hay más de 20 Pero con 20 ataques La verdad que estamos Bastante bien Bueno obviamente Tratando de sacar ataques Decentes No sin perder Pues si por ataques Que ustedes pierden 4 naranjas Obviamente no les va a alcanzar Para 20 ataques Le va a alcanzar Para la cuarta parte Le va a alcanzar Para 10 ataques O menos Pero bueno Hay que tratar de cuidar Los naranjas En cada ataque Bueno Siguiente rival Siguiente diseño Interesante la base De este jugador Bulli tiene que sí o sí Entrar al medio Porque si no Porque si no se jode Se va a jugar el plan Uy Uy Ay 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 Bulli Muy bien Bulli Vamos Bulli Activa el puñetazo Por favor Bien Bien Bulli Perfecto El Bulli Para este diseño Bulli puño eléctrico La verdad que Es una maravilla Porque salvo un montón Ya me voy a motores Tratamos de no perder tiempo Aca Barriendo defensa Que no hace falta Vamos Para el fondo ya Choqueamos Cañón Metra Los motores Caen rápido Con un 90% Los motores Caen super rápido Imagínense Con 100% Más de daño De tropas Los motores Estas Van a caer Como pastelitos La verdad Va a ser impresionante Trato de shockear Todo lo que se pueda Ahí Cañones Tiro Bicharraco Para distraer Un poquito más Y 2-5 Tiempo final Vamos a ver Que onda Que onda Con este rival Minuto 54 GG amigos Era un rango 24 Y le sacamos Muchas estrellas Estamos a mitad De camino Del rango 24 Bien Si lograra Subir a rango 24 Esta noche Puedo poner El daño De tropas A aumentar Un 50% Más Pero no sé Si la verdad El emparejamiento Va a ser tan lindo Como para subir A 24 Esta noche No lo sé Hasta ahora Va bien Pero Este por ejemplo El diseño Doble escudo Que está mucho más Copado Vamos al ataque Voy a dejar Una de Seeker Para el motor final Porque acá Bengala No le puedo meter Bengala Así que No queda otra Que soltar Una de Seeker Al final Y arreglarme Con eso Vamos usando Puño eléctrico Del bullet Puño eléctrico Porque si no El lanzabicho Se activa Y empieza A tirar Su caquita Y después Relentiza Los helicópteros Mejor que si Está shockeado El lanzabicho Que no joda ¿No? Puño eléctrico Una vez más Todavía no suelto Seeker Todavía no Todavía no hay que Suelta Seeker Esperar a que caiga Ahora si puede ser Suelto la lancha De Seeker Una vez que cae Ese motor Ya no va a haber Mucho lío Veo yo Según yo Ya no va a haber lío Los helicópteros Deberían irse Para la derecha Así es Se van para la derecha Vengala Último motorcito 2-8 Amigos Jugando con una Lanchita De Seeker La verdad que el ataque Salió bastante Lindo Me gustó Alpa Shark 7 El rival Con su 2 minutos 5 4 3 2 2 minutos Amigos El rival GG Estamos aguantando Amigos Con un solo escudo Estamos dando pelea 2-8 No hay mucha diferencia Si No hay mucha diferencia La verdad Y vamos con Rachita Ahora si vamos Con Rachita Puede ser Eh Puede ser amigos Que esta noche Suba 24 Y que saquemos El daño De tropas Puede ser Que esta noche bueno vamos a ver si esta batalla que viene la gano compartimos más naranjas me quedan 13 mira amigos amarillos he perdido uno y los naranjas este me quedan 13 todavía si y vamos ya compartiendo 4 o 5 ataques por ahí así que quedan para como dije más o menos aproximadamente 20 ataques si salen bien y no perdemos tanta tropa debería ser 20 ataques tendríamos que poder sacar porque hay que obviamente siempre tratar de no perder tropa de atacar bien cada vez mejor porque en esta season amigos no voy a cargar infinita en la próxima season recién voy a cargar infinitas en esta temporada no creo que no va a ser falta porque teniendo un daño de tropas aumentando un poco más el daño de tropas un 50% más de salud de tropas que ya se viene en estos días vamos a estar sacando todo el árbol completo y vamos a tener tanta facilidad para los ataques que no va a ser falta la verdad tener infinitas creo que no un diseño similar al anterior amigos con doble escudo así que voy a usar la misma jugada ¿no? con una de seeker para el motor de la parte derecha ¿no? si la misma jugada bullet volador amigos salió espectacular la jugada quería que se vaya para adelante y se fue volando el bullet tremendo el lanzabicho hay que shockearlo ahí porque si no al final jode y empieza a ralentizar a los helicópteros y a los helicópteros ya ¿ influences las 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 dos ¿le si Venga la lanzabichos Voy quitando algunas minas del camino Uy amigos, según esto tengo poca batería Ufa Ay amigos, este DJ está mucho más piola Nadie le pega al motor amigos, que mala suerte Nada amigos, me voy a poner a cargar la tableta No tengo batería ya, se está a punto de apagar Igual esta última batalla no la ganamos, esta la perdimos 2-10 el rival, lindo diseño que ya se lo veía jodido Así que nada, yo igual me voy a quedar jugando un poquito más Voy a intentar, en una de esas se suba 24 amigos Y logramos subir, ok, ojalá Así que nada, cualquier novedad, cualquier duda, pregunta Me lo dejan aparte en los comentarios Y nos estamos viendo mañana con más contenido de Boom Beach Chau chau